Le anunciamos al país que están terminantemente prohibidas la realización de todo tipo de actividades relacionadas al carnaval. Además, informamos desde hoy que la tradicional peregrinación del Cristo de Atalaya en Veraguas está suspendida, ya que el fin de semana del 20 y 21 de febrero próximo seguirá vigente la medida de cuarentena total en esta provincia del interior del país. Recordamos que hasta el momento actividades religiosas como procesiones y peregrinaciones están suspendidas. Comunicamos también a la población que a partir de hoy, martes 9 de febrero, quedan nuevamente permitidas actividades como los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia y las carreras en el hipódromo Presidente Ramón. Los sorteos serán televisados sin público y la venta de chances y billetes será de lunes a viernes mientras dure la cuarentena total los fines de semana. Las carreras de caballo se realizarán de lunes a viernes a puertas cerradas y de manera virtual. El Ministerio de Salud solicita a los vendedores de chances y billetes que redoblen sus medidas de bioseguridad con el uso de protectores de plástico en sus tableros, mascarilla y uso de pantallas faciales.